Hoy hablaremos del capítulo 202, temporada 3 de Erkai. Comencemos. Este nuevo capítulo comienza con Reyyan. Ella sube a la terraza de la mansión Umut y empieza a destruir el columpio que Miran le construyó. Ella le dice, eres un inútil, dijiste que aprendiste muchas cosas de mí, pero no aprendiste nada, no aprendiste a renunciar a la venganza. Por tu culpa, mi hijo no está aquí con nosotros. Miran intenta calmarla y Reyyan lo empuja y le dice, vete de aquí, vete y no regreses si no traes contigo a mi hijo. Miran la mira muy triste y Reyyan se va corriendo de regreso a su habitación. Ella cierra la puerta y se tira en el piso al lado de la cuna de Umut y sigue llorando desconsoladamente. Miran se para en la puerta y solo se siente mal al escuchar el llanto de Reyyan. Luego de un rato vemos a Miran y Magfuz entrando a la mansión Sadoglu. Ellos entran con cuidado a la habitación de Sihan y esconden el arma homicida debajo de la cama de Sihan. Ambos salen rápidamente de la habitación de Sihan y de la mansión. Regresamos a la habitación de Reyyan, Sihan y Haddan entran y ven a Reyyan tirada al lado de la cuna de Umut. Sihan se sienta en el piso y dice, un día te acercaste a mí, eras muy pequeña. Me dijiste que un tío era como medio padre, pero yo no te entendí. Dijiste, eres como la mitad de un padre para mí, tío. Ese día no supe qué responderte, pero ahora sí lo sé. La mitad de tu padre vive en mí y la mitad mía vive en tu padre. Reyyan llora al escuchar a Sihan y Sihan llorando le dice, por todo lo que te hice, perdóname hija. A partir de ahora, Miran y tú serán como mis hijos. Los tendré en cuenta con la misma consideración que tengo por Azat, Yaren o mi hija recién nacida. Miran está a punto de entrar a la habitación, pero se queda parado afuera. Sihan llorando le dice, cada vez que me necesites, llámame tío y ahí estaré. Reyyan mira a Sihan y le dice, tío, trae a mi hijo. Sihan se acerca a ella, la abraza, consuela y le dice, traeré a tu hijo, no te preocupes. La escena cambia a la casa de la familia que tiene a Umut. Vemos a Umut en una hamaca y a un hombre viéndolo. El hombre piensa en lo que le dijo uno de los guardaespaldas de Fusum. Este guardaespaldas le dijo, cuando la señorita Ganesh llegue a la mansión Aslanbey y el señor Miran piense que va a recuperar a su hijo, te irás y te llevarás al niño. Nadie lo encontrará ni lo volverá a ver nunca más. Es así como acaba el día. Al día siguiente, vemos a Miran y Magfuz en la entrada de la mansión Umut. Reyyan sale, saluda a su padre y este la abraza y le dice, Miran y yo iremos a recuperar a tu hijo. Reyyan les dice, yo también iré. Miran le dice, no lo permitiré. Reyyan le dice, no pedí permiso. Miran le dice, ¿qué estás intentando hacer? Nosotros no sabemos qué pasará. No puedes correr peligro. Miran le dice a Magfuz, dígale algo a su hija, por favor. Magfuz le dice, yo tampoco creo que sea adecuado que vengas. Reyyan dice, esa mujer tiene a mi hijo, ¿cómo me quedaré aquí? Magfuz dice, tienes que estar aquí esperando a salvo a tu hijo. Reyyan dice, ¿cómo puedes confiar en que esa mujer devolverá a Umut? Magfuz dice, no confiamos en ella, sino en nosotros mismos. Miran se acerca a Reyyan y le dice, mírame a los ojos. Reyyan lo mira y Miran le dice, te lo prometo, traeré a nuestro hijo. Reyyan no dice nada y Miran y Magfuz salen camino a la mansión Aslanbey. Por otro lado, vemos a Sihan. Él va a visitar la tumba de Hazar al cementerio. Sihan le dice, mira quién vino, soy yo, tu hermano inútil, tu hermano ingrato. Dime, ¿por qué estás aquí enterrado antes de tiempo? ¿Con quién me voy a enojar? ¿Contra quién voy a pelear ahora? ¿Quién será mi apoyo incondicional ahora? Sihan llora y dice, me llamaron asesino, ni siquiera me dejaron poner tierra en tu tumba, pero te lo prometo, encontraré a tu nieto y lo reuniré con su madre y padre. Luego de eso, solo tengo un deseo en esta vida y es reunirme contigo. En ese momento aparece Naso y dice, espero Dios no te lo permita. Perder un hijo es como recostarse en una cama de clavos. Ya me recosté en esa cama una vez, yo me iré primero y tú me sepultarás. Cubrirás mis restos con tierra. Sihan le dice a Naso, padre, me dijiste muchas cosas en este mismo lugar. Pensaste que yo había matado a mi hermano. Naso le dice, yo siempre supe que tú eras inocente. Ese día hablé con la rabia, pero en el fondo siempre supe que tú eras inocente. Y aquí y ahora, antes que llegue mi hora, perdóname hijo, por todo el mal que piensas que te hice. Sihan dice, te perdono padre. Él lo abraza y le dice, que Dios permita que goces de buena salud. Ambos lloran. Pasan las horas y vemos a Reyyan en la entrada de su mansión, sentada. En ese momento llega una mujer a buscar a Reyyan. Reyyan la recibe y la mujer le dice, lo que le diré es importante. Solo serán dos minutos. Reyyan la mira y la mujer le dice, su padre fue bueno conmigo, que descanse en paz. Por su bondad, mis hijos estudiaron y nosotros tuvimos pan sobre la mesa. Reyyan le dice, si viniste solo para eso, entonces, la mujer la interrumpe y le dice, vine porque supe que su bebé había sido secuestrado. Reyyan se pone de pie y desesperada le dice, ¿sabes algo? Si sabes algo, dímelo. La mujer nerviosa le dice, no sé si son ellos, pero llegó un auto al pueblo ayer. Eran unos hombres muy misteriosos. Ellos tenían un bebé. Me pareció algo raro, pero hoy cuando fui al mercado y me enteré lo de tu bebé, Reyyan le dice, ¿puedes llevarme a tu pueblo, por favor? La mujer le dice, soy una mujer sola. Mi esposo murió hace dos años. Si estos hombres me ven con usted, Reyyan dice, de acuerdo, está bien. Solo dame la dirección, yo iré sola. La mujer le da los datos y Reyyan sale corriendo y pide que le traigan un auto. En ese momento justo llega Firat en su auto con Zeynep. Reyyan le dice, Firat, llévame, no preguntes nada, no perdamos tiempo, te lo diré en el camino. Reyyan sube al auto y se llevan a Reyyan. Nos vamos a la mansión Sadoglu. La policía llega y Haddan los recibe y pregunta qué necesitan. El policía le dice, tenemos una orden de registro. Denunciaron que el arma que mató a Hazar Sadoglu está aquí. En ese momento llegan Sihan y Nasu. Sihan se queda parado afuera viendo todo y Nasu entra y pregunta qué pasa. El policía le explica que recibieron información que el arma que mató a Hazar está aquí y harán un registro. Nasu les dice, ustedes ya registraron esta mansión. Esto es una falta de respeto. ¿Acaso no ven que estamos de luto? El policía le dice, pero estamos iniciando una nueva investigación. Él le muestra la orden de registro a Nasu y Nasu no tiene otra salida que aceptar. Sihan se va y los policías entran a la habitación de Sihan y encuentran el arma bajo su cama. El policía a cargo toma el arma y le pregunta Nasu donde está Sihan. Nasu le dice que él salió. Haddan está sorprendida. No sabe cómo llegó esa arma a su habitación. El policía le dice, cuando Sihan llegue, dígale que vaya a la estación de policía. Nasu dice que está bien. Haddan llora y Nasu la abraza y tranquiliza. Por otro lado, vemos a Miran y Magfuz. Ellos se encuentran con Fusum a las afueras de Midyat. Miran le dice, justo en este momento la policía debe estar llegando a la mansión Sadoglu a buscar el arma y arrestar a Sihan. Fusum sonríe y le dice, no esperaba esto de ti, pero lo hiciste. Vendiste a tu tío para recuperar a tu hijo. Miran le dice, es tu turno ahora, dame a mi hijo. Fusum le dice, te aconsejo que no me desórdenes. Al fin y al cabo todavía tengo a tu hijo. Miran le grita, me devolverás a mi hijo ahora. Fusum le dice, o si no. Miran le dice, o si no te mataré. Él se acerca a Fusum, pero Magfuz lo detiene. Él le dice a Fusum, devuelve a mi nieto, no acabes con mi paciencia. Fusum le dice, les daré al niño cuando la policía encuentre el arma. En ese momento, Halit, el hombre de Fusum, recibe una llamada. A él le informan que la policía ya encontró el arma, pero Sihan escapó. Miran le grita, dame a mi hijo. Fusum dice, está bien. Halit los llevará a donde está el niño. Miran le dice, tú también vendrás. Te conozco lo suficiente para no confiar en ti. En ese momento, el teléfono de Fusum suena. Ella contesta y es Azize. Fusum se enoja y dice, ¿Qué? Fusum corta la llamada y dice, el trato se canceló. Miran grita, ¿Qué? ¿Qué significa eso? Fusum le dice, pregúntale a tu abuela. Ella secuestró a mi hija. Si algo le pasa, acabaré con tu hijo y quemaré toda la ciudad. Fusum se va enojada y Miran y Magfuz suben a su auto muy angustiados y van camino a buscar a Azize. Miran y Magfuz llegan a la ubicación de Azize. Miran le reclama, ¿Cómo pudo hacer esto? Estábamos a punto de recuperar a Umut, pero tú secuestraste a Azra. Azra les dice, no vine aquí secuestrada por Azize, vine aquí por mi cuenta. Así como Fusum tiene Umut, entonces ustedes pueden tenerme. Yo soy su talón de Aquiles. Azize me entregará a Fusum cuando ella entregue a Umut. Magfuz dice, tiene razón, es como un as bajo la manga. Miran dice, está bien, pero no debieron hacer eso sin antes informarme. Miran y Magfuz salen de esta casa y Magfuz recibe una llamada de Reyyan. Ella le dice que una mujer fue a la mansión y le dijo dónde posiblemente tienen a su bebé, que por favor venga a ayudarles. Magfuz dice, está bien, ahora iremos para allá. Magfuz le dice a Miran que vayan, pero Miran le dice, no, ve tú, yo no puedo ver a Reyyan a la cara. Magfuz se va a encontrarse con Reyyan y Miran recibe una llamada de Zihan. Miran sube a su auto y se va al encuentro con Zihan. Luego de un rato, Miran se encuentra con Zihan en una especie de casa en ruinas. Zihan le dice, espera, pronto llegará. Miran y Zihan se esconden atrás de una puerta y un muro. En ese momento llega uno de los hombres de Fusum. Zihan y Miran corren hacia él. Zihan le apunta con su arma y el hombre les dice, ¿dónde está mi madre? ¿La lastimaron? Zihan le dice, por lo que veo, tu jefa sabe montar buenas trampas. El hombre les dice, ¿qué quieren de mí, mi madre y mi hermana? Miran le dice, ellas están bien, pero te las devolveremos cuando tú nos lleves a donde tienen escondido a mi hijo. El hombre solo mira a Zihan y este le estaba apuntando con su arma. El hombre no tiene otra salida que decir, está bien. Miran, Zihan y este hombre, que es uno de los hombres de Fusum, van a donde tienen escondido al bebé Umut. Pasan las horas y vemos a Reyyan llegando a la mansión Umut junto a Firat, Zeynep y Mahfuz. Reyyan está llorando. Lastimosamente ella llegó a la casa donde supuestamente tenían al bebé de Reyyan, pero no lograron encontrarlo. Reyyan llora desconsoladamente y en ese momento llega Miran y trae en sus brazos a Umut. Reyyan corre hacia él y Miran le entrega a Umut. Reyyan está totalmente feliz. Ella acaricia a su bebé y le dice, mi bebé hermoso, ¿te amo tanto? Miran sonría al verla. Todos están felices y Nasu se le acerca y le dice, hijo, lo lograste, pero ¿cómo lo hiciste? Miran mira hacia la puerta y en ese momento entra Zihan. Nasu mira a Zihan y empieza a sonreír. Él entiende que Zihan fue el que lo hizo. Todos están muy felices ya que Umut está de regreso en la mansión. Lo que pasó aquí fue que la noche anterior Miran y Mahfuz fueron a la mansión Sadoglu y le dijeron a Zihan que él no fue quien mató a Hazar, sino Fusum. Ella nos mandó a inculparte para recuperar a mi hijo. Fusum me entregó el arma homicida y me pidió que lo deje en tu habitación para que la policía pueda hallarla y culparte por el asesinato de mi padre. Zihan le dice, está bien, hazlo, pero cuando todo esto acabe, yo tendré cuentas que saldar con Fusum. Mahfuz dice, pero si Fusum no nos entrega Umut, tenemos que tener un plan alternativo. Miran dice, tenemos que seguir a uno de los hombres de Fusum, a uno cercano a ella que sepa dónde está Umut. Mahfuz dice, Halid es uno, pero él no nos dirá nada, él no la traicionaría. Zihan dice, hay otro, uno también cercano a Fusum. Lo vi un par de veces, sé que él nos puede servir. Él nos dirá dónde está Umut. Miran dice, está bien, haremos eso. Si no funciona el plan inicial de que Fusum nos entregue a mi hijo y entonces correremos con el plan alternativo. Miran y Zihan pusieron en marcha el plan alternativo. Ellos tomaron a la madre y hermana del segundo hombre más cercano a Fusum, a cambio de que él les dé la ubicación de Umut. Y así fue como pasó. El hombre cedió y los llevó a donde Fusum tenía a Umut. Umut estaba dentro de una camioneta, en brazos de una mujer, listo para salir de Midyat. Gracias a Dios, Miran y Zihan llegaron a tiempo, abrieron la camioneta, apuntaron al chofer con un arma y Miran le quitó el pequeño bebé Umut a la mujer de los brazos. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita en notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.